Poder pronunciar la lección inaugural de la Universidad Pompeu Fabra es algo muy fuerte, es algo que nunca pensé que me iba a pasar, que siempre ves ahí a otras personas que te inspiran, pero nunca pensé que iba a ser yo y poder volver a esta universidad que adoro y en la que he aprendido tanto en la que me he desarrollado, pues lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Pues mi recuerdo es trabajar mucho, porque lo que hice aquí fue la tesis doctoral, la tesis doctoral me la dirigieron Ricardo Baeza Yates y Oriacio Sayón y a ver, pues trabajaba un montón, lo que recuerdo es estar en el edificio Tanger hasta las tantas y luego también me lo pasé muy bien, tenía unos compañeros de departamentos súper majos, súper fiesteros también, de diferentes partes del mundo y también lo pasé muy bien. A ver, la principal complicación de aprendizaje que genera la dislexia es dificultad en la lectura, lo que pasa es que la dislexia no parece eso, ¿vale? O sea, cuando una persona tiene dislexia parece todo lo demás menos eso, parece que es vago, parece que es despistado, parece que no estás centrado, cuando lo que pasa es un problema de lectura. Entonces el problema de la dislexia es que parece todo menos lo que es. Entonces es súper difícil detectar a un niño con dislexia, incluso para nosotros mismos es súper difícil saber que se trata de un problema de lectura, porque tú lo que ves desde pequeño es que te esfuerzas más que el resto y que sacas peores notas que el resto, ¿sabes? Cada vez la dislexia se detecta más, cada vez es algo más conocido y estamos, o sea, yo soy una persona muy optimista, estamos de enhorabuena, vamos a por todas y yo creo que cada vez hay también mucha más conciencia social, ¿no? De que la dislexia no está relacionada con la baja inteligencia, por ejemplo, que eso es algo que se pensaba hace unos años que estaba casi asumido, ¿no? Entonces sí, cada vez se detecta más, pero todavía no lo suficiente. O sea, todavía una forma muy frecuente de detectar dislexia es por el bajo rendimiento escolar del niño en el colegio y se detecta casi por descarte, ¿no? O sea, cuando no es ni una cosa ni otra ni otra, dice, ah, pues a lo mejor puede ser dislexia. En el caso de la dislexia queda mucho campo por recorrer en la investigación y también queda mucho campo por recorrer en el plano social, es decir, en lo que son las políticas sociales, ¿no? Que incluyan, pues, las adaptaciones para personas con dislexia en todas las comunidades autónomas, en los exámenes, o sea, también queda recorrido en… es un problema social, o sea, no es solo un problema de investigación y queda recorrido en ambos ámbitos. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Que siempre, si la dislexia tiene cura o no tiene cura, o tiene solución o no tiene solución, ¿vale? Mira, la dislexia no tiene cura, pero no se puede hablar en estos términos, porque no es una enfermedad, ¿vale? Entonces, ya está, o sea, no nos vamos a complicar, no tiene cura, jolís, no es para tanto, ¿vale? Es un trastorno, ¿vale? Específico de aprendizaje con origen neurobiológico, o sea, es algo que lo vas a tener toda la vida. Ahora bien, que se puede superar, que se puede solucionar, que puedes convivir con ello, que te puedes desarrollar profesionalmente con ello, pues con esfuerzo y con ayuda, sobre todo en las primeras etapas, sí. Y toda nuestra investigación va para esto, o sea, para que las personas con dislexia puedan ser quienes ellos quieran ser, puedan, sin que la dislexia sea una barrera, ¿no? El tipo de inteligencia artificial que aplicamos es de aprendizaje automático, ¿no? O sea, es machine learning, o sea, dentro de la inteligencia artificial hay un área muy amplia, ¿no? Que es el área de aprendizaje automático. Y este área lo que hace es predecir comportamientos, ¿vale? O sea, es un área que se dedica a la predicción. Entonces, ¿para qué usamos eso? Pues eso, a partir de datos que nosotros tomamos de niños jugando a juegos informáticos, ¿no? O sea, toda la primera parte de la investigación vamos recopilando esos datos y a raíz de esos datos hacemos modelos predictivos, ¿vale? Que son capaces de predecir si un niño no tiene riesgo o no de tener dislexia. O sea, estamos hablando de lo que sería una prueba de cribado inicial, nunca un diagnóstico, porque ahí hace falta un profesional, ¿vale? O sea, es una aproximación muy humilde, ¿vale? A lo que sería el cribado, la detección de la dislexia. Así que para eso lo usamos. Detectiv, pues Detectiv ahora mismo es una plataforma que integra toda la investigación que hemos hecho para poner la ciencia al servicio de las personas con dislexia. Pero no fue la primera vez que intenté hacer algo así. De hecho, antes de Detectiv hay como tres o cuatro aplicaciones que las lanzamos, que las llegaron a usar decenas de miles de personas, o sea, que era algo con éxito, pero que no había detrás de esas aplicaciones la estructura necesaria, ¿no? Para poder dar un soporte técnico necesario, un soporte usuario necesario. Entonces ya Detectiv, yo creo que ya era la tercera vez que me embarcaba en una cosa así, dije, esta vez hay que hacerlo bien. O sea, vamos a organizar todo bien para que realmente todo el mundo pueda utilizarlo. Y por eso ahora, pues si las personas buscan Change Dislexia o Detectiv en la web, pues lo pueden usar, el test completamente gratuito. Sí, sí creo que nuestro ejemplo puede servir como, bueno, pues como un ejemplo más sobre cómo transferir conocimiento, investigación al mundo real. Pero vamos, como todos los modelos de negocio y como todos los emprendimientos, no es fácil, ¿vale? O sea, yo animo a todo el mundo. Sí, se puede, pero es bueno, pero prepárate. Porque cuando has terminado la tesis que parece que ya lo tienes terminado, pues no. Es como empezar otra vez de cero, ¿sabes? Porque es otro mundo, son otros retos y ahí sí que no hay un libro que te diga cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, ahí sí que es prueba-error y yo animo a todo el mundo. Creo que sí que podemos ser un ejemplo, pero que no es fácil. O sea, eso hay que dejarlo claro. Creo que el tema del emprendimiento, ya no en el sector universitario, sino en los jóvenes, creo que está cambiando mucho y muy rápido. O sea, creo que cada vez, a lo mejor lo quiero creer, pero mi sensación es que cada vez hay una mentalidad emprendedora, hay cada vez más mentalidad emprendedora entre los jóvenes, probablemente sea por las redes sociales, ¿no? Porque ahí casi todos los influencers son emprendedores, de alguna manera u otra, entonces hay como que ya parece que hay más mentalidad emprendedora, al menos que hace 20 años, que yo creo que cada vez hay más mentalidad emprendedora. Y en ese sentido creo que viviremos, ¿no? Una transformación económica, en el que cada persona es casi agente de cambio, yo creo. Bueno, a los estudiantes de este día que vinieran a mi lección inaugural, porque la he preparado para ellos. O sea, es para ellos. Y mensajes que hay en esta lección inaugural, pues, un mensaje muy importante es que al principio hay que darlo todo. O sea, que los primeros años son los peores, o sea, que se ubiquen, porque justo ahora va a ser lo más duro. Entonces, pues, hay que darlo todo y con una serie de ejemplos explicaré cómo lo di yo también todo, ¿sabes? Que no es que uno llega aquí y dice, ¡ay! Voy a dar la lección inaugural porque me he levantado así. Y también que una cosa que les quería decir a los estudiantes es que no hace falta que tengan claro sus sueños, ¿sabes? Que parece que uno, que si no tiene una pasión súper definida, que, ¡oh! Que va a ser, yo qué sé, que es una tragedia. Y no. Y muchas veces hay que pivotar muchas veces para encontrar lo que a uno le gusta. Y a mí me pasó. Yo cambié cuatro veces de carrera, ¿sabes? Y no pasa nada. O sea, que, bueno, pues, y luego, pues, también, ya lo último, pues, demostrarles, o sea, mostrar por mi parte, pues, mucho respeto y admiración por empezar una carrera después de una pandemia, no son las mejores circunstancias, hay que ser valiente. Y yo, pues, pues, admiro mucho, ¿no? Las personas que están empezando ahora su formación con un panorama, bueno, a priori, un poco no tan positivo, ¿no? Como otros años, o sea, que enhorabuena y a por ello y a darlo todo.